...va a cambiar, voy a limpiar Valencia de pesas en de pesas... ...no les van a vencer... ...no les van a engañar nunca más, señor alcalde... ...el señor alcalde, el concejal, anda en su palacio, disfrutando de sus comilonas... ...paseándose en coches, con sus escoltas... ...claro, esto es una ciudad maravillosa, la mejor ciudad para vivir... ...dice el señor Fordes, ese multimillonario que forma parte de la confabulación mundial... ...del nuevo orden mundial, para seguir engañándonos a todos... ...apaguen las televisiones, señores... ...infórmense de verdad de lo que está pasando... ...en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro hermoso continente... ...tenemos la obligación de luchar... ...tenemos la obligación de no permanecer callados... ...apaguen las televisiones, por el amor de Dios... ...no sean más zombies... ...España y Valencia en particular, ya sabemos lo que ha pasado en Barcelona... ...esto está a punto de convertirse en una nueva Barcelona... ...las bandas delincuentes han tomado incluso al centro de la ciudad... ...campan por sus alzas... ...sin que nadie haga nada para resolverlo... ...no ha habido ni una sola actuación de la Brigada Provincial de Información... ...con todas estas bandas latinas, estas bandas multiétnicas... ...cuando es su obligación... ...y saben lo que hace la Brigada Provincial de Información... ...saben lo que pierdo en su tiempo... ...perseguiéndome de mí... ...todos los días con dos imbéciles detrás de mí... ...a un ciudadano honrado... ...a un policía cuya única culpa fue... ...de velar con los ciudadanos... ...y decir a los ciudadanos... ...como es su deber... ...porque mi deber es servir y proteger al ciudadano... ...no servir a proteger a mi señor... ...ni mis complementos... ...ni mi sueldo... ...yo tengo que proteger a los ciudadanos... ...y lo voy a hacer de peso a quien le pese... ...ellos sí que son indignos... ...no yo... ...cuál ha sido mi indignidad... ...decirle la verdad... ...a los ciudadanos de lo que está pasando... ...querer que reaccionen... ...que despierten de este mal sueño... ...tenemos la obligación de recuperar nuestro país... ...y vamos a empezar por... ...nuestra hermosa ciudad de Valencia... ...no vamos a dejar... ...más tiempo... ...en manos de esta gentuza... ...que en sólo tres años... ...han destrozado totalmente nuestra ciudad...